La teóloga Jacqueline Cañada dio a conocer que para buscar una salida pacífica a la crisis es necesaria la reanudación del diálogo, ya sea antes que finalice el año o a principios de 2020. Pero es necesario, aunque ya tenemos poco tiempo, y no creo que en este poco tiempo, si tuvimos un año entero para poder sentarnos y para llegar a esos acuerdos, no creo, pues hay poca esperanza en que en poco tiempo se llegue a esto, pues ya faltan pocos días para finalizar este año, entonces las esperanzas son como mínimas, pero creo que sí, siempre es conveniente hacer ese llamado, que el gobierno se siente, que el gobierno ponga esa disponibilidad para poder lograr, aunque fuese en poco tiempo, llegar a dar por lo menos esos primeros pasos. Es necesario y siempre será necesario que ambas partes tomen cordura en esto, para poder lograr, verdad, y llenar de alguna manera las familias nicaragüenses, hablando con respecto a los presos políticos. Cañada manifestó que hay que continuar promoviendo la paz desde los diferentes sectores. Seguir promoviendo, verdad, lo que es la paz, seguir haciendo el llamado, seguir llegando a acuerdos, porque es lo que necesitamos, que lleguemos a acuerdos, que nos sentemos, que dialoguemos. El diálogo es una de las partes más importantes en las cuales podríamos llegar a esos acuerdos, que son los que nos traerían la paz. Noticias 12, Darlen Tellez.